Acá estamos. Ah, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, también. No, sí, es para el trabajo. Oh, bueno, ahí no lo gusta, me lo gusta. Tan bonito, ¿verdad? Sí, sí. Y ese de camino a abajo. Sí, está padre. Ah, ¿cómo que está? ¿Sabe? Muy grande, ¿verdad? ¡Aime! No sé quién, tú y yo. A mí, ¿cómo no me han hecho? No, no. ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Vambe! ¡Qué estuve de hecho! ¿Ya sacaron de registro? Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no. No, no. ¡Vamos! En cuanto se lleva a cabo la asamblea, se les va a decir quiénes son las personas que nos venían. Me dicen con tu mano que a ver si venía. Vamos a tomarlo por el sábado vacío.